Hoy es 30 de enero de 2015 y son las 18.35. Estoy mostrando el puente sobre el arroyo Leguizamón viniendo desde el parque por el camino que pasa por el puente de Amarillo. Ahora, girando 180 grados, voy a mostrar el camino. Observen el estado del mismo. Aquí hay una serie de huellones que para los vehículos de cuatro ruedas deben haber sido un verdadero dolor de cabeza. Y sigo avanzando unos metros, desandando el camino, y observen que aquí algunos vecinos han puesto algunas tablas y algunas ramas indicadoras de, al parecer, las dificultades en todos estos huellones, que no son menores, evidentemente. Yo en bicicleta lo pude hacer en forma bastante sencilla. Pero aquí observen que el trabajo de mantenimiento de los caminos me parece a mí que no debe haber habido.